El Ceremi de Desarrollo Social y Familia El Ceremi de Desarrollo Social y Familia El Ceremi de Desarrollo Social y Familia La duración del programa son 150 días, que son los meses más duros del invierno Y para esto hay detectado una serie de puntos donde se va a realizar esta entrega Es de todos los días, se van a hacer durante mañana y en la noche la entrega de estos kits Hay cerca de 10 puntos más o menos referenciales donde esta ruta va a hacer todos los días este proceso Esto va en complemento de los otros dispositivos que tenemos en el plan noche digna Que contempla también los albergues, el albergue que protege, que tiene cubo para 20 personas Y en los próximos días esperamos también poder instalar el segundo albergue También para completar ya toda la implementación del programa de invierno Yo estoy postulando para el plan calle, pero como tres años no me ha resultado Y todos saben que ando con un tarro, pido monedas en la calle, ya todos me conocen Y pido con educación nada más Con educación, ¿me entienden? Uno puede ser alcohólico, todo ese asunto, pero Y la educación primero De repente he tenido que estar en la calle durmiendo y he dormido en la calle y mucho frío Tres y media, cuatro de la mañana, te calan los huesos El otro día un compañero murió, el famoso comando, murió acá a la hueltita, murió de hipotermia Y uno en alcoholismo pide plata, compra su sistema En Magallanes se encuentra en funcionamiento un albergue en Punta Arenas y otro en Natales Cada uno de ellos puede recibir a 20 personas La Secretaría Regional está a la espera de poder anunciar próximamente la puesta en marcha De un segundo albergue en Punta Arenas Los albergues son dispositivos de emergencia de carácter temporal Inserto en el denominado plan Protege Calle Que junto a las rutas sociales y rutas médicas Buscan proteger la vida de las cerca de 130 personas en situación de calle Que existen en la región